La gente mía, el super viejo en la casa, ¿qué es lo que? Hey, hey, las chamas, ¿cómo están? Mira Maduro, el tridente, bárbaro, Maduro, le gusta un bambino. Bien, estamos aquí con Secretos, famoso Iberón, Buloa Family, nos visita hoy, nos engrandece con su visita. La joven cantante, Adora, 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 Adora. Nos visita hoy la joven cantante, Astrid, empresaria, Haley Brown. Y con ella, su productor personal, artístico, su cartera de mano, Draco. Los panaquillados, desesperados, hablándome que yo he cambiado. Hola, María, el juez, el juez. Mi gente de China, mi gente de Japón, activo. Están gaviales de Irak. Mi gente está ahí cuando están fríos. Eh, dime. Tengo un pila de cuero, ah. Los panaquillados, desesperados, hablándome que yo he cambiado. Tan sofocados, cualquier otro montado, pero el cuento que tengo yo me lo he ganado. Que yo vuelva para atrás, porque allí es un puta loco. Demasiado fue lo que pasé. Las gaviales de esos dos, ¿ustedes pa' qué? Mmm, diablo. ¿Quién está ganando? La última, dime que está ganando. Hola, saludos a todas y todas. Es un placer, buenas noches. ¿Dónde es de noche? Buenos días, ¿dónde es de día? Sabemos que en España es de día ahora mismo. Seisciento gavis, ¿supiste? ¿Qué fue lo que yo supe? Seisciento gavis. Atención, mi mujer. Cada vez que se conecta a un tigre lindo en vivo, Ustedes se me van. Hola, Leonela Custodia. Leonela siempre está libre. Ella le ha pedido Custodia. Leonela Custodia, ella siempre está libre. Leonela Custodia. Leonela Custodia. Siempre sale abajo. Por aquí por donde se llama. Leonela Custodia. Mira, Custodia, te necesita, por favor. Te necesitamos para que monte algo. Fotel, por favor. Señores, que alguien me localice al Fotel y que diga que nos caiga aquí ahora mismo. Necesitamos al Fotel. Al Potel. Dijay Fatónico, mi oficial, está frío, Fatónico. Frío. Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Ecuador, Colombia, Barranquilla. Colombia, Barranquilla. Hablando de ti ahora mismo. Miren, nada más fuerte de ustedes. Miren, hablando de ellos. Oh, los tigres, nada más fuerte de ustedes. ¿A quién de esas, mi loco? ¿Qué están haciendo? ¿Están grabando? ¿Están grabando tus paquetitos normales? Mi gente de Brasil, Nicaragua, mi gente de México, Culiacán, Sinaloa. ¿Ese paquetito ustedes dos están buenos? La terrena, mi gente de Haití, están ativos, no bultos. Bimbalo, ¿cómo se va? Dame llamate normal pa' ver. Venezuela. Saludos a todas las chamas de Venezuela. Saludos, Heidi Brown, Braco. ¿Te alcanzas? Saludos, Colombia, Barranquilla. Los míos, Panamá. Suave Music DJ, DJ Azka, Suá. Aca, Suá. Samana en la casa. Fenomenal RD, mío. Miento de Lloro, New York. Airelina. Saludos desde España. No, no, no. Tengo algo que tenemos aquí, Saludos a todo el mundo, les saludo cordialmente desde República Dominicana, el súper nuevo DJ Sáenz, el secreto con el famoso Viverón, les mando un saludo a todas las chantis, bárbaro árabe, Adel Camaján. Un saludo al Chapo Guzmán que está preso, mío personal, está frío. No me digan eso, pero ponte esto, me puse la cuenta y chequeé el balance. Wow, diablos que avance. Un saludo también al Donald Trump. Donald Trump, se moda poca. Donald Trump, moda poca. No me digan eso, pero ponte esto, me puse la cuenta y chequeé el balance. Wow, diablos que avance. ¿Cuál es la? Sí, no, bien, bien. El Donald Trump, tú eres mío, está frío. Cuando vayan a ver que vaya un vino. Sí, sí. Ahora tengo pila de cuero, ah. Los panas quillao y desesperao, hablándome que yo he cambiao. Tan sofocado, volviendo montao. Barbecue, hola corazón, barbecue. Porque llegó un puta loco, demasiado fue lo que pasé. Larga a pilar desde ese auto, usted le va a quemar. Sigan envidiando como... Pan Ferrer, saludos. Nazaroso. Los pa, saludos. Payora. Sin gabinete. Sin gasolina. Rapa tu descendencia. Álvaro. Ah, porque van a palpar ahí. La Payora. Abinader. La Payora. No sé, pero como que estoy más lindo hoy en vivo. No sé de dónde está pasando. El mayor. La cremita como que me está funcionando. Y tamay. No me digan el super chill. Pero porque te he visto. Me puse la cuerda y te quie el balance. Wow, diablo que avance. Después que me dí en el chance. Yo en la fila del banco tenemos un romance. Empecé con un cero. Luego dos cero. A ver que llegué a los tres cero. Lo multipliqué por dos. Llegué a los seis cero. Ahora tengo pilar de cuero. Los panaquillados. Desesperados. Hablándome que yo he cambiado. Ganso con caos. ¿Por qué no he montado? El acuerdo que tengo yo. Me lo he ganado. Que yo vuelva para atrás. Me cañe con puta loco. Demasiado por lo que pasé. Larga a pilar desde ese auto. Usted le va a quemar. Que me siga que envidiando como Emma. Mazaroso. Tengo tu barlita, bye. Sin gasolina. Rapa tu descendencia. No va a ser. No va a ser. No va a ser. A vine a ver. Díganme el super jay. Me lo conté. Previse la cuenta y chequé el balance. Wow. Diablo que avance. Después que me viene el chance. Yo en la fila del banco tenemos un romance. Empecé con un cero. Luego dos cero. A ver que llegué a los tres cero. Que multiplique por dos. Llegué los seis cero. Ahora tengo un poco de cuero. Los panasquillados. Tengo la casa. Tengo que yo he cambiado. Aquí. Tengo un poco de lo que tengo. No me acuerdo que tengo. Yo me lo he ganado. Que yo vuelva a matar. Me cañe con puta loco. Demasiado por lo que pasé. Larga a pilar desde ese auto. Ustedes de pa' que me sigan envidiando como él. A zaroso. O tu barita, man. Vamos, boloba. Gabinete. Vamos. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué pasa, señor? No veo el secreto que dice eso. Lo dijo. Es que es zaroso. No puede ir ahí. Secreto. Mira, no puede ir ahí. No sé. Eso va a ir porque no te dicen una mala palabra. Eso es sin gabinete. Sin vinagre. Tú sabes cómo sabes en este país. Mejor. Ajá. Y si pone los boricuos aquí. Ajá. Ey, no diga eso. Usted es vivo. Ey. Es cosa de los boricuos. Él no importa porque él es un espectáculo. Disculpa nada. Disculpa nada. O lo sabe. O lo sabe. O lo sabe. O lo sabe. DJ Dayner. Eso de esto que tú mandaste. Tú sabes por dónde te lo vas a meter, ¿verdad? Qué perro. Este yo me lo he ganado. ¿Vale, gente? Saludos a mi gente de Colombia en la casa. La gente de Pablo Cobal. Son míos. Con el tráiler. Está gente mandando dedos. Después nos va a ver los videos de Colombia. Me digan el supermero. Me lo ponen en el supermero. Me hice la cuenta y me hice el balance. Wow. Diablo que avance después que perdí en el chance. Trae la fila del banco. Te tenemos un romance. Empecé con un cero. Fue con dos cero. A de que llegue a los tres cero. Lo multiplique por dos. Y llegue a los seis cero. Ahora tengo miles de cuero. Los panaquillados. Desesperados. Hablando de que qué cabrón. Danzo focao. Porque no me gustao. Pero el juego que tengo yo me lo he ganado. Que yo vuelva para atrás. El cañejo un total loco. Demasiado fue lo que pasé. Las capitales de esa autobús. Que me sigan enviando como él. Hazaroso. Con tu patita main. Bálvaro. Sin un gabinete. Así no. Sin gasolina. Rapa a tu descendencia. Y después de ahí viene el cocao. Saludos. Cisas. Bálvaro. ¿Qué es un nombre? ¿Cómo es? Esos nombres colombianos son raros. Sin gasolina. Cisas de Bálvaro. Cisas de Bálvaro. Desde Colombia. Saludos. Amor. Es un tigre. Es un tigre. Es un tigre. No, los jabones son míos. Yo voy ahí y me voy a guardar a estar conmigo. Tienes que decir mi gente que dan jabones. ¿Por qué la da jabón? Sí, yo creo que la jabón no lo contratan más. O si no, cuando lo contratan, es para estar aliapado por ahí. Para la vez que yo da jabón, yo no me lo hago una sola vez. Mi gente no espera el Nález. El Piti. Es mío. Es mío, mi gente. Con el Sónico. ¿Cómo lo soy? Lo vi. Ahí él me dijo que qué pasó por aquí. Loco, ¿sabes? Tú pones más para dentro, bro. Tú estás muy en el medio. ¿Por qué la necesidad? No, no. Para afuera. Súper, vamos a tener que mandar a tu casa. Oye, estoy en otro proyecto. Yo tengo otro proyecto. Atienda, que estoy en otro proyecto. Vamos a dar súper para su casa. Ahí yo creo que ustedes me apoyen. Ahí nada más tienen que tener su presencia. Yo el domingo, a ver en el barrio. Mira, antes de tu decir, yo acúsame que te interrumpa. Mi cumpleaños es marzo. ¿Qué? 27. ¡Ay, qué! ¡Guate, muro! ¡Ela! ¡Me relajo! ¡Me estoy contando contigo! ¡Ay, qué! ¡Ah! ¿Qué está pasando en el barrio? ¿Sabes? La cienega. Ulloa en el parque. Ahí donde yo me siento abajo. Ahí como en el parque. Ahí como en el previso. Y esos chamaquitos jugando perotas. Loco. Ese chamaquitos jugando perotas. Descalso. ya parando con la mano con una pelota de bolsa y me dio como vaina me dio para hacer ellos les mandé a hacer los uniformes uniforme el uniforme a todo con todo pero ya voy a molestar a los peloteros yo empecé con familia me dijo que si para los clavos, la vaina de los clavos el caco y bate agarré a él con los guantes las pelotas porque ya yo tengo un equipo para que poco a poco tú saques un equipo de tu mano ¿de pelota? si, yo agarro otro pelotero para que haga todo eso después yo le voy diciendo a los muchachos primero voy a hacer para que vayamos bajando le voy a dando la luz cuando tenga todo listo con este primer equipo para que apoyemos a este primero para que después cada uno tenga un equipo de su barrio para que ya tenga un play ahí también el María lo tiene a disposición para que nosotros lo curemos ahí con ellos todos los domingos los domingos cuando tengan de temprano lo metemos por allá el María por allá pero yo voy a empezar un momento cuando yo tenga esto listo lo voy a avisar para que bajen para que apoyemos el machito porque me dio me dio para eso eso puede ser grande después al final lo voy a avisar y son carajitos que si son yo no la subo yo yo no la tengo así la foto para cuando yo le entregue los uniformes para que tiramos una anti y una después bueno la quiero subir ahora porque tú sabes que cuando viene a ver como la loquera de uno uno se olvida de la vaina y ya todo entiende mejor vamos a hacerlo así la gente cuando tú subes una foto o un video haciendo algo por alguien la gente una vez comentas lo voy a avisar todo listo para que bajemos todo para que nos cubriéramos con los muchachos está dura, dura esa idea si me dio para eso y así después se vuelve grande oye, ahí puede a competir los equipos con barrios claro es que el equipo no es que esto va a agarrar a la gente y que es el marido y que con la pelota y van a venir a abusar no son chamaquitos que no sepan de eso claro el posto ya ya ustedes vamos a ver con el equipo de pelota lo juro no lo saben estamos empezando así en los barrios que no tienen recursos mira yo me entiendo ella vive en la casa de químico ella tiene la mag tranquila molleta que yo sé que tu mag cuando le pego esa mano se paniquea sabiendo yo que no sale de una azotea mami tranquila porque yo solo quiero hacerte el amor y ella solo pide fuego fuego a mi que me gusta el peligro cuando me susurra el oído como un celular yo vibro y ella solo pide fuego fuego a mi que me gusta el peligro cuando me susurra oído como un celular yo vibro ella a toda hora me pide encendedora me dice que quiere prenderlo naveguen en el mundo con exploradora reparo entero cuidao si te acorras vivete tu móvil que tu eres una actora actriz de pornografía es un alianofía que tu mira como empieza que yo la encontré fumando y ella pensó tu me entiendes pero que tranquila que a mi no me importa que tu fuma a mi es lo que me interesa tu chapa tu me entiendes que ella solo pide fuego y a mi me gusta el peligro ya te entendiste ahora bro de tanto que fume la azotea ya tiene lo dejo quemado la mamá la amenaza todos los días diciéndole que le va a dar pao pao y por esta comando la azotea la niña no quiere hacer lo mandao no, tu te vas a amarra luego te cadena la mujer ¿por qué bro? porque tengo la musa encima hay que aprovechar eso se va esto es un teléfonito para esto todo lo tengo y quiero los boques hay que hacer el flow bajito ponle la pista no, no, no Y ella solo pide fuego, fuego, a mí que me gusta el peligro, cuando me susurra el oído, con un celular yo vibro. Y ella solo pide fuego, fuego, a mí que me gusta el peligro, cuando me susurra el oído, ella quiere fumar conmigo. En Colombia fuman, en Nicaragua fuman, en Venezuela también fuman, aquí están que cuando llega la policía corriendo todita se esfuman. Mi gente, me dijeron por ahí, que están pirateando los temas por haberme envío de Instagram, entonces yo lamento mucho, pasen buenas noches, duerman bien, los que tengan frío arrópense, y los que no tengan sábana, cogerle una puerta al vecino. Hablamos el martes, que me están tirando por WhatsApp. Gracias. 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 Gracias.